¿Cómo se puede tener en claro que cualquier cosa que hagamos tiene que, en redes sociales, no sale de algo porque copiamos, sino de entender la estrategia de negocio, nuestros objetivos de negocio y a partir de eso, y del conocimiento del ecosistema digital y de las tecnologías disponibles, ver cómo capitalizamos y hacemos un buen uso de toda la tecnología y las funcionalidades que van generando las plataformas? Vamos a avanzar sobre el tema de Real Time Marketing y esto cómo impacta en los negocios y en nuestras estrategias en medios y redes sociales. Cómo las empresas tienen que comprender el ecosistema, el nuevo contexto comunicacional y ser relevantes en tiempo real. Fundamentalmente, vemos el impacto que tienen las nuevas tecnologías y el uso que dan los usuarios, por ejemplo, el móvil, el celular, los teléfonos inteligentes, los dispositivos móviles como las tabletas que van en incremento y también la conectividad a internet y el uso intensivo de redes sociales, donde hay una avidez de nuevos contenidos y contenidos que pasan en el aquí y el ahora. Un medio como el móvil, que está omnipresente, que cualquier usuario sale de su casa y si se olvida regresa para tenerlo y que lo acompañe a lo largo de todo el día. También condicionan los formatos en que consumimos información, nos entretenemos, nos relacionamos. Entonces, cómo las marcas nos ubicamos en ese contexto para ser relevantes. O sea, esto está impactando tanto a nivel del consumidor como a nivel de marcas, cómo incorporan su estrategia, todo lo que tiene que ver con el tiempo real. Por un lado, sabemos que no solo estamos generando contenido y publicando, salimos de la mera publicación o el broadcasting para generar conversaciones, para generar conversaciones en las cuales se menciona nuestra marca, nuestro producto y de manera positiva, idealmente. Entonces, por un lado, tenemos que generar visibilidad, ser relevantes en el contexto y muchas veces ese contexto y esa relevancia está dada por la proximidad social, es decir, si mis amigos están compartiendo determinada información o están hablando de una marca o producto, proximidad por tema, proximidad geográfica y proximidad por tiempo, lo que está pasando aquí y ahora. Por eso también nos tenemos que situar en un estado donde lo que nosotros podemos haber planificado tres meses atrás tiene que ser también revisto en el día a día y ver con qué temas nosotros nos podemos sumar para conversar sobre lo que le está interesando a la gente en el aquí y ahora. Básicamente, también escuchar lo que están diciendo y a partir de eso, tener realmente conversaciones a través de medios y redes sociales en torno a los temas que interesan a la audiencia o audiencias a las cuales nos estamos dirigiendo. Hoy por hoy tenemos toda una serie de herramientas también que nos permiten la analítica y el reporting y toma de decisiones en tiempo real, ya sea para mejorar nuestros contenidos, nuestros formatos, reforzar lo que resulta y tiene mejores resultados, optimizar nuestra inversión en publicidad, también se habla del real time bidding, la puja en tiempo real para los anuncios, se habla de generación y se habla, no, en realidad existe ya tecnología para desplegar anuncios que sean relevantes en torno a mis hábitos de navegación, lo que he consultado, las páginas que he visitado, mis preferencias, entonces estamos ante un escenario donde las empresas tienen que estar preparadas porque hay tecnología disponible para ser relevantes desde todo punto de vista y la relevancia también tiene que ver con optimizar en tiempo real, la optimización, ya sea de contenidos, de formatos y de publicidad para llegar en tiempo y en forma a ese usuario ávido de información. Una de las cuestiones que ya es una realidad, lo que va a hacer es incrementarse este fenómeno, tiene que ver donde el usuario muchas veces termina de definir lo que consume, a nivel de producto, es decir que con esas interacciones que genera con la marca, la marca puede definir desde hacer cosas a medida hasta adaptar el contenido a específicamente las necesidades de su usuario. Entonces el Big Data, lo que se llama el Big Data o Big Data, que muchos lo mencionan y pocos lo implementan, tiene que ver con eso, o sea, cómo yo proceso esa información y esa información la devuelvo en acciones de comunicación o de marketing, publicidad. En primer lugar, esto de conocer las tendencias, familiarizarnos y cómo está impactando en nuestro negocio. De repente, quizás nosotros como región no estamos tan adelantados como Europa o Estados Unidos, pero podemos detectar tendencias en una industria, en un vertical en el cual nosotros nos desenvolvemos. Eso por un lado. Después escuchar a nuestras audiencias, de qué están hablando, qué cosas les interesa, cómo se comportan con los medios sociales, con los nuevos dispositivos y a partir de eso entender cómo le podemos generar valor. No solo desde el punto de vista de la comunicación, sino también generar desde aplicaciones o funcionalidades para nuestro sitio web para resolver situaciones que son comunes. La escucha, el ejercer la escucha, ya sea para también investigar, como decíamos, tendencias en otros mercados o qué está haciendo nuestra competencia y qué hacen nuestros clientes, nuestros usuarios o nuestros prospectos. Hago mucho hincapié en el marketing de contenidos, cómo trabajamos con ejes y sub-ejes de comunicación que están relacionados con nuestro producto, nuestro servicio, nuestra compañía. Trabajar con planificación, pero también sabiendo que hay que hacer ajustes en tiempo real, optimización en tiempo real. Y el marketing de contenidos, que no solo tiene que ver de qué vamos a hablar, cuándo vamos a hablar, que también es importante, sino además los formatos. O sea, formato video, formatos audiovisual, qué formatos, imágenes, white papers, o sea, qué formatos van a apoyar esa excusa para llegar a los usuarios y generar conversaciones.